hola muy buenas muy buenas bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo borrar todos los datos de navegación o algunos en el navegador microsoft edge por lo tanto vamos al grano vamos a abrirlo y vamos a los tres puntitos de abajo luego a configuración en configuración vamos a bajar también para abajo vamos a privacidad y seguridad bajamos otra vez para abajo hasta borrar datos de navegación aquí lo tenemos es cuestión de borrar las casillas de perdón de marcar las casillas correspondiente a los datos que queramos borrar y posteriormente darle a eliminar para borrar todos los datos automáticamente cada vez que salgamos del navegador marcamos este interrupto así de sencillo es esto nada más un saludo y que tengan un buen día chao